Este segmento es presentado por Bewater, accesorios profesionales de natación. Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista, esta semana nos encontramos de visita en la Federación Nacional de Boxeo. Ya se encuentran con nosotros nuestras invitadas de esta semana, Leila Aldi Reyes y Aileen James. Bienvenidas a la Red Fit, un gusto estar platicando con ustedes este ratito, les agradecemos mucho el tiempo. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, la verdad que siempre es un gusto cuando piden al boxeo femenino que sea presente en cámara, pero la verdad que sí es un gusto estar aquí con ustedes. No hombre, es para nosotros un gusto el platicar con ustedes este ratito. Quisimos invitarlas, quisimos platicar con ustedes para que nos cuenten acerca de este campeonato al cual acaban de asistir, que se realizó en Ecuador. Fue un campeonato continental en el cual se obtuvo un muy buen logro. Ambas regresaron con medias de plata. Si quieren empecemos con Aileen, si nos pudiera contar acerca de este campeonato. Pues el campeonato empezó en abril en Guayaquil, Ecuador, que tuvimos la preparación para ejercer un buen resultado a nuestra competencia. Y gracias a Dios se dio el resultado con mucho esfuerzo y valor arriba del ring y siempre agradecida por el resultado que fue. ¿En qué categoría pelea usted, Aileen? Sí, pelea en la categoría de unos 48 kilogramos. Ok, súper. ¿En el caso suyo hubo Leilani? Pues, como de Guayaquil, fue una ardua preparación. No fue solo que íbamos a la competencia. Estuvimos allá por 26 días, lo cual tuvimos un campamento previo. Estuvimos topando con Ecuador, con Dominicana. Esperaba más países y al final llegaron los demás, pero ya no tuvimos la oportunidad de topar mucho con ellos. Sin embargo, aprovechamos cada espacio que tuvimos y gracias a ese esfuerzo que se realizó, pues aquí está el resultado, las medallas que obtuvimos. Belísimo. Y como dijo Aileen, ha sido una cosa que sí nos costó bastante, tanto la preparación. Y ahí sí, como dicen, uno se gana la medalla en los entrenos, porque ese esfuerzo diario, ahí donde uno se prepara para llegar al ring, ya solo recibió la medalla. Entonces, muy contenta, la verdad. Muy feliz de nuestros resultados. Lo que más me gustó de esto fue de que las personas se dieron cuenta. Guatemala se hizo presente más en el sentido del boxeo femenino que nos ha costado resaltar. Y al fin ya nos están notando. Ya solo decían, ah, es todo Guatemala, te ganas fácilmente. No, perdón, pero ahora sí nos respetan. Eso es lo más importante de que nos hacemos notar, porque ha sido varios años de trabajo. Y en esta competencia lo que me encantó fue los comentarios, el apoyo de las personas. Diciendo muchos comentarios de que les gustó la pelea, les gustó la técnica, que cómo ha cambiado el boxeo femenino. Entonces, muy felices con eso, la verdad. Muy orgullosas de nuestras medallas. Sí, ahí felicidades. Y pues, sí, es cierto, realizaron un muy buen papel, tanto para ustedes como para el país. Hablábamos un poquito antes de empezar la entrevista, Ailín, de que se realizaron tres peleas. Bueno, esto dependió de la cantidad de boxeadoras que llegaron en cada categoría. En el caso de las dos, se realizaron tres peleas, ¿verdad? Se realizaron tres peleas. En la primera pelea me tocó con la chica de Trinidad y Tobago. Ya en la segunda pelea que hice, me tocó contra Colombia. Y ya en la última pelea que me tocó con Argentina. Ok, súper. ¿En el caso suyo, Leilén? De igual forma, realicé tres peleas. En mi categoría, si no mal recuerdo, habían once boxeadoras. En la primera también salí con Trinidad y Tobago. Al accidente con Paraguay. Y a la tercera finalizando para ya luchar la medalla de oro, que me quedé con Puerto Rico. Ok, súper. En el caso suyo, Ailín, ¿cómo es que se da este acercamiento en el boxeo? Sabemos de que, pues, en el caso de las mujeres, quizás no es un deporte muy popular. ¿Cómo es que usted empieza dentro de este deporte, Ailín? Pues, empecé en el deporte. Cuando me di cuenta que un vecino entrenaba boxeo y salió la curiosidad de querer ir a probar y entrenar y todo. Bueno, empezó todo con ir a preguntarle a ese compañero qué se sentía, qué tenía que tener para poder entrenar. ¿Qué edad tenía en ese momento? Tenía como 18 a 17 años. Y me acuerdo que también empezó, en ese momento empezó mi hermano conmigo a entrenar. Ambos íbamos al entrenamiento juntos y por escaso, bueno, por situaciones, mi hermano dejó de entrenar, pero yo seguí entrenando y poco a poco ahí fui avanzando en el boxeo. Buenísimo. Y en el caso suyo, Leila, ¿y cómo es que sea su acercamiento dentro de este deporte? Pues, la verdad, a mí siempre me ha gustado todo tipo de deporte. Yo practiqué varios, la verdad. Fútbol por mi papá, que a él le encantaba y quería que fuera futbolista. Hasta la fecha te digo, papá, lo siento, no soy futbolista, no pude. Pero sí, mi deporte, pues ya vemos que es boxeo, pero practiqué varios. Fue balón, mano, básquet. Probó varios deportes. Varios, varios. La verdad que me gustaba hacer de todo un poco. Hasta que... Por ahí atraía la espinita deportista. Sí, a mí siempre estoy muy competitiva en ese sentido. Entonces, yo llegué a voleibol y me encantó. Yo quería quedarme en voleibol, pero cuando me dijeron que no competían, no salían más que donde estaban. Y así como que, soy muy competitiva, quiero algo más. Y entonces, me salí de voleibol y fue cuando probé boxeo. Y pues, gracias a Dios, aquí seguimos todavía. Desde el 2012 que empecé, me recuerdo que fue para vacaciones. Empezaba el torneo navideño. Entonces, yo dije, bueno, voy a meterme porque para eso me meto para competir. Y gané ese campeonato y fue lo que me gustó. La primera vez que intenté, gané el campeonato y dije, ay, quiero más, quiero más, quiero más. Se dio cuenta también de que tenía habilidad para este deporte. Me encantó porque para mí es un deporte completo. Hay varios deportes, pero este le da disciplina, le da lo que es fuerza, inteligencia. Sobre todo, arriba del ring no se gana por ser el más fuerte, sino que es el más inteligente. Sí requería de todo. Era muy completo. Sigue siendo muy completo. Súper. ¿Qué se viene para corto o mediano plazo, Aileen? ¿Ya se tiene programado competencias, campeonatos a los cuales se vaya a asistir? Bueno, el campeonato, el campeonato que viene ahorita son los bolivarianos. Y aparte tenemos uno acá, los nacionales. Y seguimos en preparación para poder dar el mejor resultado que podamos ir a hacer en la competencia. Buenísimo. ¿En el caso suyo o Leilani? ¿Son los mismos objetivos? Lo he visto conforme el equipo. Gracias a Dios por los resultados que hemos obtenido. Ya logramos tener el apoyo para presentar al Mundial. Cosa que antes no se había logrado. Pero debido a los recursos, pues solo mi entrenador y mi persona vamos a asistir. Que es ahorita en Estambul. Entonces. ¿Esto en qué mes se va a realizar? Ahorita en el 4 de mayo. ¿El 4 de mayo? El 6, pero nosotros salimos el 4. Ya estás cerca. Ya la vuelta está, exacto. Ah, ok. Entonces no hemos parado. Ahorita para esto de vacaciones no se hubo. Seguimos en preparación. ¿Quién es su profe? ¿Quién es su entrenador? Carlos Morán. Entrenamos en la antigua Guatemala, en la Casa del Deportista. Entonces ahí estamos en la preparación conjunto de todas las chicas. A pesar de que no van a la competencia, todos en conjunto me apoyan para lograr un buen papel en la competencia. Después del Mundial tenemos lo que es los bolivarianos. Los bolivianos pues tenemos los nacionales que son muy importantes de igual forma. Uno para estar en el equipo nacional es un requisito de ser campeona nacional. Ok, súper. Hablemos un poquito ya por último acerca de los entrenos. En el caso suyo de Lin, ¿cuántos días a la semana le dedica a los entrenos? ¿Cuántas horas al día? Y si está enfocada actualmente 100% en el deporte o también estudia o trabaja. Pues en el entrenamiento se entrena del lunes a sábado por la mañana. Son dos horas de entrenamiento y dos entrenos, uno en la mañana y uno en la tarde. ¿En el caso suyo, Leilán, también se trabaja de la misma manera? En conjunto, como digo, ahorita somos un equipo que tenemos tantos juveniles, tenemos cadetes juveniles y nosotros que siendo las hélices. Trabajamos en conjunto. Entre más topemos entre todas, mucho que mejor. Gracias a Dios ya hay más mujeres en el equipo. Entonces ya tener más poder nos beneficia bastante. Entonces entrenamos de lunes a sábado. De igual forma como dijo Aileen, de seis de la mañana y el otro entreno que ya hace en la tarde. Súper, pues un gusto haber estado platicando con ustedes este ratito. Les agradecemos mucho el tiempo y el que hayan aceptado la invitación. Y nuevamente felicidades por este logro tan importante que se consiguió. Por último, si quisiéramos quedarnos con un mensaje de ambas, si quieren empecemos con Leilán y invitando a las chicas a que prueben este deporte. Es un muy bonito deporte. Entonces quizás que se acerquen a la federación, ¿verdad? Claro que sí. Yo la verdad mi consejo es para todo tipo de personas, no importa edades, tampoco género. Decirles de que practicar cualquier deporte y en especial boxeo, para mi preferencia el boxeo, porque para mí fue lo más completo que encontré. Pero metanse en deporte que los haga sentir bien. Después de ejercitarse se van a sentir mucho que mejor. Aparte de que tiene muchos beneficios. Yo les sugiero de que se enfoquen más a los jóvenes, que aprovechen cada etapa que tengan. Porque si se adelantan no van a disfrutar la vida. Y si están en un deporte, pues les va a beneficiar para todo, tanto en lo de salud y en lo mental, que es lo más importante. Y decirles de que las puertas están abiertas para que quiera practicar boxeo en la Casa del Deportista en la Antigua Guatemala. Ahí está todo el equipo. Mi entrenador también, Carlos Morán, los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias. Aileen. Pues también invitarlos, como dicen mis compañeras, sean niños, grandes y adolescentes, que si gustan entrenar y están con el deseo de seguir un deporte. Y si es boxeo, bueno, mucho que mejor, va a cuartero. Invitarlos y a decirles que si así lo quieren, todo es posible y a seguir adelante. Buenísimo. Sí, es importante quitar esas etiquetas que a veces les ponemos a los deportes, ¿verdad? Que este deporte solo es para chicos, este deporte es solo para chicas. Es importante quitar ese tipo de etiquetas y el deporte es para todos. Todo el mundo que quiera practicarlos siempre va a estar disponible. Así es. Muchas gracias. Les agradecemos nuevamente el tiempo. Gracias. Este fue nuestro segmento de la entrevista. Continuamos con más. Este segmento fue presentado por Bewater, accesorios profesionales de natación. ¡Suscríbete al canal!